No marico, cállate, cállate, cállate de verdad porque, Dios, cortala, o sea, ya... ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video del señor R-Plox, Plox, Plox, Plox... Ah, bueno, ese no era de aquí, este... ¿Qué tal chicas? Bienvenidos al video número 10, el día de hoy hablando de los profesores. Yo soy Juan y como podrán notar, Jell no me acompaña el día de hoy porque están muy ocupados, están con el asunto del proyecto, de la promo, de la graduación, como ya les conté anteriormente. Y bueno, pues él me llamó para ver si yo podría hacer un momento J.J.P. yo solo... Ya que él ya había hecho uno él solo, que es el de el día de San Valentín, si no me equivoco. Y bueno, comencemos. Los profesores, los profesores son aquellas personas que dan clase en aquellas aulitas a las cuales nosotros llamamos liceo, escuela o colegio. Hay muchos, hay muchísimos tipos de profesores. Tenemos al primero, aquel profesor que es ese profesor que escribe las cosas en el pizarrón y solo eso, solo eso, solo eso pasa, solamente las escribe. Ese tipo de profesor no explica nada, no explica absolutamente nada del tema que está escribiendo en el pizarrón. Lo podremos ver en el ejemplo a continuación. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver la reproducción avanzada de las plantas homogéneas. Ahí está muchachos, mañana hay tarea, ¿oyeron? O sea, qué huevona, qué huevona, esos profesores que explican nada, o sea, qué huevona. Ese profesor, ese tipo de profesores me caen mal, de verdad, que escriben todo el pizarrón, lo forran, forran toda la pared de letras y no explican nada. Y para colmo, evaluación, dentro de dos días o tres días o la semana que viene y no han explicado nada. Tenemos también ese tipo de profesor que no se acuerda absolutamente de nada, no sabe qué vino a hacer al colegio, no sabe qué está haciendo y no sabe qué va a hacer. Marta. Marta. Profesor, estoy presentando examen. Sí, yo sé, pero... ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? Profesora, hoy vamos a ver la reproducción de las plantas. Usted lo puso en el planta de los... Bueno, clase, el día de hoy vamos a hacer... ¿Qué es lo que era? Ah, vamos a ver la reproducción de las plantas. Y pónganse en parejas de tres, por favor. Siguiente a esto tenemos el tipo de profesora a las cuales le pasan un millón de cosas. Las cuales el 95% de las veces son increíbles, de verdad, sinceramente. Este tipo de profesor podría decirse que es mi favorito. Son ese tipo de profesoras las cuales mientras van explicando la clase, te van echando el cuento de su vida. De verdad me parece muy interesante, la verdad, porque te hace prestarle atención a él y te hace reír y pues le prestas muchísima más atención a la clase. De verdad, es un método de enseñanza que yo personalmente apoyo. Bueno muchachos, yo cuando tenía cuatro años, mira, yo conocí una negra, chau. Conocí una negra, una negra así, toda tu sabe. Entonces yo le llegué, yo le llegué, mire, y hombre. Y bueno, como les decía, X raíz cuadrada de cuatro, la manzana de Viva Chávez. Después tenemos a este tipo de profesor que solamente desea tener la razón. No, sencillamente no se sabe por qué. La verdad, aunque tú respondes la pregunta de manera correcta, él no va a aceptar esa respuesta. O si en dado caso la respuesta es correcta, él quiere que le concretes esa respuesta. Muchachos, el que me diga cuántos bloques tiene la muralla china tiene 20 puntos y no me presenta examen. Profesor, la muralla china posee alrededor de 60 millones de bloques. Sí, sí, tiene 60 millones de bloques, pero ¿de qué están hechos esos bloques? Puta madre, puta madre. Marta, 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 ¿cuántos son? ¿De qué están hechos? Después tenemos a este tipo de profesor que ni siquiera existe, quizás. Es este tipo de profesor que jamás va a la clase. Nunca, nunca jamás se presenta. Y si alguna vez aparece, es porque fue una sola clase, la verdad. Lo podremos ver en este ejemplo. Después está este tipo de profesor que solamente le presta atención a una parte del salón e ignora a la otra parte del salón. Por ejemplo, solamente le presta atención a los inteligentes de la clase, mientras que al resto que alguna vez estudien y quieren responder las preguntas, no les hace el caso. Señor Carlos, dígame, profe, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Pues muy fácil, profe, es blanco. No, amigo, no. No es blanco. Vamos a ver si estudiamos mal, la próxima veo yo. Tiene 0-1. 0-1. Venga. Señor Gabriel, dígame, profesor, ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Profesor, muy sencillo. Era de color blanco. Bien, bravo, bravo, eso, tienes 20, viste. Mira, y salúdame a tu tía que, mira, hijo de puta. Y bueno, chicos, ese ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Quiero mandar un saludo a Laura Castro, a Karen Mendoza, a Paola Pellegrin, a Luis David Torrealba y a, pues, el resto de ustedes. La verdad es que no me recuerdo los nombres, de verdad, perdónenme. Nunca, nunca, de verdad yo recuerdo los nombres de las personas que me escriben y me dicen ¡Ey, Juan, en tu próximo video salúdame! Y dicen ¡Ey, Juan, en tu próximo video salúdame! No, de verdad, yo no recuerdo. O sea, cuando ustedes me pidan eso, díganme. Acuérdate, por favor, Juan Pablo, anota que yo soy Carlos de las cuatro décadas del mundo y no le quite años a su vida. Y mándame un saludo. Así. Y bueno, si te gustó el video, dale pulgar arriba, suscríbete acá abajo para estar al tanto de todos nuestros videos. Coméntanos aquí abajo en la caja de comentarios qué parte te gustó o qué parte no te gustó. Pero recomienda qué tema quieres que hablemos en el siguiente video o qué juego quieres que juguemos o de qué tema quieres que tratemos. Y bueno, chicos, hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!